Estamos en la World Travel Market en Londres y estamos en el año 19 acabando el año, que ha sido un año muy complicado en lo turístico para Canarias. Y sin embargo, a pesar de los desafíos de la quiebra de Thomas Cook, a pesar de la desaceleración económica de Alemania, a pesar de los conflictos comerciales entre los principales países del mundo, a pesar de la amenaza de pérdida de bases en nuestra tierra, a pesar de todo ello, vamos a cerrar el año 19 como uno de los tres mejores años de turistas en Canarias de toda su historia. Más de 15 millones de turistas visitarán Canarias en el año 2019. De ellos, más de 5 millones son británicos. Y de esos 5 millones, la mayoría de ellos regresa a Canarias porque lo ha visitado antes, porque le gusta nuestra tierra, porque es bien atendido. Y eso significa que Canarias es un magnífico destino turístico. Tenemos que seguir trabajando la conectividad como lo hemos hecho, una unidad de acción que ha sido ejemplar, que ha dado sus frutos, pero lo más feliz de todo es que Canarias sigue siendo el lugar preferido por la mayoría de los turistas del mundo, por nuestra gastronomía, nuestra manera de atender al turista, nuestra idiosincrasia, nuestras playas, nuestros paisajes y nuestras bellezas. El gobierno de Canarias ha venido aquí a la World Travel Market para mantener una agenda intensa de contactos a todos los niveles, pero fundamentalmente con distintas aerolíneas, como hoja de ruta de trabajo que ya veníamos haciendo antes, pero que además esta feria se ha marcado como un punto de inflexión importante, tanto en tiempo como en territorio, porque Reino Unido es nuestro principal mercado emisor de turistas y es importante tras el momento de la quiebra de Thomas Cook y también de esa prórroga del Brexit que estemos aquí, ha sido muy significativo y vamos por supuesto a seguir esas negociaciones con las distintas aerolíneas y también apoyando a todo el sector empresarial, que han venido más de 350 profesionales a este stand que hoy tenemos aquí, para intensificar esas negociaciones y por tanto también que el resto de negociadores que vengan con ellos vean que están apoyados por el Ejecutivo Canario, porque es así. Gracias.